72 horas después de ser liberados, nadie sabe dónde está el armamento de los escoltas del comandante operativo de la policía en Caquetá. Pues tampoco se sabe nada de los equipos de los computadores y las pertenencias de los policías que permanecieron secuestrados por la guardia campesina. ¿Quién responde por estos elementos? ¿Se configura otro delito en medio de la azonada en zona rural de San Vicente del Caguán? Tras el secuestro por más de 30 horas de 78 policías en San Vicente del Caguán, los uniformados salieron sin ninguna pertenencia. Todos nuestros elementos, toda nuestra información personal, todo que vaya, todo que vaya en mi caso, no sé qué pasó con mis cosas, no sé qué será ello, pienso que al igual mis compañeros. Según el inventario, entre los elementos que no aparecen están. 72 equipos que incluyen cascos, escudos y armaduras, 5 celulares con protección especial para situaciones de orden público, 7 cámaras de casco, computadores y celulares personales de los uniformados. Entregar los elementos, tal vez porque, como le cuento, habían vías, vías que estaban en peligro, inminente en ese momento. También les quitaron 8 armas de fuego del esquema de seguridad del comandante operativo de la policía en Caquetá, que llegó a atender la situación. Trece armas no letales, de diferentes calibres, usados para disparar granadas de humo, gases lacrimógenos y aturdidoras con su respectiva munición. La pregunta es quién puede darle uso a ese material. Los campesinos que viven de producir en la tierra no necesitan ese material. Quienes históricamente han usado ese tipo de material son los grupos criminales, ya sean guerrillas o cualquier constitución criminal, que utiliza ese material de intendencia para cometer atentados terroristas, para serpestrar, para delinquir. Hasta el momento se desconoce la ubicación de estos elementos, hecho por el que los responsables, según juristas, podrían haber incurrido en el delito de hurto calificado y agravado.